¡Hey, hermanitos! ¿Cómo están? ¡Ay! No puede ser. ¿Por qué hacen eso? ¡No hagas eso! Después de este susto, amigos, hay que iniciar. ¡Hey, hermanitos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es su canal. ¡Urgos Bike! ¡Se está a tope! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está el cartódromo, amigos! Atrás de estas rejas verdes, amigos, es donde se encuentra el cartódromo. Aquí en Iztapalapa, ¡ay! Me metí en doble sentido. Hemos llegado. Ese carnal, nada más echándole ojo a las motos. ¿Cómo estás, Tillo? ¿Ya estás listo? ¡Esto es listo, nunca es listo! ¡Ah, súper pendejo! ¡No caigues! ¡No, pregúntame nada! ¿Tendrá algún ejemplo a la que me hiciste para hacer una llamada? ¡Pero es que te lo voy a poner y yo no traigo un crédito! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué crees que el niño me agarra mi chico ahorita? ¡Ah, va! ¡Hola! Pues bien, hermanitos, ya llegamos al carto de Iztapalapa. Ya andamos de este lado. Llegamos un poquito temprano. Chéquense, aquí nos pone la bienvenida itálica. De aquel lado ya está el tema del registro. El protocolo para, obviamente, entrar a la pista. Vamos a ver a quién nos encontramos acá. ¿Qué tal está mi bro? ¿Ya estás listo o qué? Bien, listo para darle fuego. ¿Sí? ¿Vas a tocar rodilla o qué? Sí. ¡Hueva! ¡Venga, qué cara! Nada más te recuerdo que firmamos una responsiva que si le pasa algo a la moto, nosotros nos hacemos responsable. ¡No, vamos a relajarlo! End of Flashback Hijo de su madre, ¿ya se cayó un valedor? Pues amigos, ya estamos listos, estamos preparados. En cualquier momento vamos a entrar. Ya tenemos nuestra acreditación. Ya hicimos el debido registro. Este, para poder entrar. De aquel lado toda la bandera ya lista. Estamos preparándonos. Pues bueno amigos, vamos a hacer el recorrido. De aquel lado ya está la banda lista. Y preparada. De aquel lado están unas estaciones de espera. Para toda la bandita que viene con todos ellos. Para poder esperar. ¿Ya listos amigos? Ya. Ahora les vamos a preguntar desde a qué hora llegaron para entrar a la... ¿Qué pasó mi bro? ¿Cómo estás? ¿Ya listo? Ya, ya vamos por la segunda vuelta gordo. ¿Qué tal te fue en la primera? Bueno, estuvo emocionante. Empezamos a Spacity y ya al final... ¿Qué tal la Bortex 300? Pues se siente pesadita, pero ojalá bien. Excelente amigos, pues ya saben ahorita es lo que vamos a vivir de aquel lado. Amigo, un gustote. Ahorita te veo. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó mi bro? ¿Cómo estás? Muy bien y todo. ¿Ya pasaste a pista o qué? Ya también, fueron los primeros. ¿Sí? ¿Cómo te fue? Chuyo. ¿Sí? ¿No hay personas que se hayan caído? No, todavía no. ¿Todavía no? Espérense que... No, todo tranquilo. Graben porque esto se va a poner interesante. Yo te voy a tomar una sola vez. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya listos? Pues ya. ¿De este lado encontramos a toda la banderita? ¿Ya listos amigos? Sí, ya. ¿Ya pasaste? ¿Ya pasaste? Ya, ya pasó. ¿Qué tal la Bortex 300? Está jalando chido. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí te comprarías una Bortex? La verdad sí, es una de mis sueños. Así que sí. Perfecto. ¿Qué moto tienes ahorita? Tenemos la Blackbeard. Ahorita no tengo, es de ella. No, pues bueno, ya la comparten. Es como tuya. Dile, lo mío es tuyo y lo mío es mío. Oilo, oilo. Qué bueno. Entonces, ahorita ya van por la segunda. Sí. Excelente, pues ahorita vamos a darle a divertirnos. Espero toparme contigo, hermano. Excelente, amigo. Gusto en verlos. Cuídense mucho. A ver. Cuídate. ¿Qué pasó, mi bro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al famosísimo rojo. Ah, mira, aquí toda la pinche bandera bloguera. ¿Qué pasó, mi bro? Es que pasas ya como... ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya pasa directo. Ya pasa directo. De hecho, ya voy para la pista. No le digan al tío Itálica. Desconfusimos una moto. Desconfusimos una moto. ¿Qué suena? Güey, te recuerdo que firmaste una responsiva, mi bro. De hecho, ahorita va a pasar el cobrador de eléctrico. Atrapada. ¿Ya están listos, amigos? A ver, bésense. ¿Estás grabando, burgo? ¿Ya estás grabando? Track day. Nicho de amor. Deme en sus manos. Permíteme, dame tu mano. Amor en la pista. Permíteme. Controla. Yo, en mi facultad, de biker, biker, creador de contenido, ¿me permites? No puedes interrumpir esta ceremonia. Sí, permita. Pásate de este lado. Pásate de este lado. Tú vas a ser testigo. Tú vas a ser testigo. Permíteme, ven. A ver, tranquila. Sé que es un momento complicado para ti, pero... Sí, mírense a los ojos. Yo, como biker, creador de contenido, amigo de estos dos tórtolos. No, tú no. A ver, no puedes... Mis amigos, he de confesar que me siento muy feliz. Muy contento. Ven, tranquila. Sé que es un paso importante en tu vida. Yo no te voy a matar. Yo te voy a matar. Gracias. Hashtag todas mienten. Hashtag todas mienten. Yo he andado, güey, con casadas, viudas, divorciadas, policiales. De todo, güey. Confirme que todas mienten. Felicidades, no. Tóquense sus manos. Eso. Pero más abajo. Espérame, espérame, espérame. Pero más abajo para que no tape así. Aquí, aquí, aquí. Aquí, ven. Aquí, abajo. Aquí, abajo. ¿Qué hace así? Espérame. Ya. Has pensado cosas peores. Pues bien, amigos. La aventura va a empezar en este momento. Vamos a probar las Vortex 300. Estas Vortex son las que ocupa el equipo de Italica Racing. De aquel lado ya está toda la bandera también lista. Ahí lo tengo. De aquel lado están grabando un comercial. Para Italica. Estamos siendo parte del show. Una más, una más rápida. Vamos a hablar, mi amigo. Vamos a hablar, mi amigo. Vamos a hablar, mi amigo. Your eyes give off a toxic vibe. Making me lose my mind, that's why. I'm sitting in your room. Looks like Lil Uzi too. Thought I spelled the witch, but I'm so stupid. For your pretty Instagram here span. Plenty this night. Trying to suit up for a scam. I said I'll pick you up at A. You probably won't be awake. Call yourself an Uber, babe. I'm gonna wait. No way. I'm gonna wait. Se anda atorando. La bandera de aquel lado. Esto te ayuda bastante. Hijo de su madre, ya se cayó un valedor. En audio. Ahí viene la banda a ayudarle. Ya se cayó. En audio. Se rompió el posapie. ¿Estás bien? En audio. Hay que seguirle. Lamentablemente se cayó. Maldita sea. Tengan mucho cuidado. No hay que abusar. Es para divertirnos, para probar. Esto se acabó, amigos. Muchas gracias a Itálica. Toda la bandera que vino. Muchas gracias. Nos la pasamos increíble. Gracias. Pues bien, amigos. Es así como llegamos al final de este bonito video. Todos nos rifamos. Entramos al carto. Chéquense la banda destruida. Buenas tardes. Ya, no podemos más. Güey, le di como si no hubiera mañana. Excelente. ¿A quién le diste? A la pista, güey. Ah, ok, ok, ok. Una vez le di, nada más. Una vez. Una vez y con esa le bastó. Para que el infractor... Me mandara la vez. Mira, lleva mochila. Lleva mochila. Ay, ay. No querrá sentir la embolgada. Pues bueno, amigos. Es así como llegamos al final de este bonito video. No sin antes agradecer. Si hayan quedado hasta esta parte del mismo. Invitarlos a suscribirse. Activar la campanita. Seguirme en todas mis redes sociales. Que estoy como Urgos Biker Oficial. Y también de mi amigo Bit. Buenas tardes. Sí, síganme por favor. Aquí aparecen las redes. Aquí, acá, acá y acá. También Joyce. Les mando un saludete a toda la banda de Urgos Bikers. Un saludo para todos los amigos de Urgos Bikers. Les mando un beso y un abrazo de aquí hasta donde estén. Y recuerden que... Es que está ahí. Las niñas también ruedan. Eso, Joyce. Muchas gracias. Me robé tu cámara, amigo. Perdón. Dios, Dios te la permitió. Y pues también acá de este lado se refuelve en pilla. Pillo. ¿Qué pedo, bro? Llegamos bien puteados ya. Suscríbanse a su canal del buen pillo. Vayan, vayan. Suscríbanse. O si no, no lo hagan. Sí. Si no les gusta el morbo. Si no les gusta el amarillismo. Pues bueno, amigos. Es un gusto, un placer. Como siempre, estamos en contacto, cambio y fuera.